Cuyo y productor asesor de seguros está en línea con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Bien, todo bien, todo tranquilo por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de coberturas, atención, coberturas ART para el personal de salud en esta época de pandemia. Juan nos va a contar un poco y nos va a aclarar algunas dudas al respecto. ¿Cómo están las coberturas? Y, bueno, se tuvieron que armar sobre la marcha. No me imagino ahora en este 2021, pero se hizo sobre el 2020, ¿no? Exactamente. El año pasado, 2020, con una situación distinta a la actual, que fue el tema del aislamiento, el decreto de necesidad de urgencia obligó a las ART a cubrir a todas las actividades que sean esenciales o exceptuadas. En esta situación actual, 2021, estamos con un distanciamiento, no un aislamiento. Entonces, ¿quién cubre al personal de salud? Entonces, a través del mismo decreto de necesidad de urgencia 367 barra 20, el Estado obliga a las aseguradoras de riesgos de trabajo a incluir el COVID como una enfermedad profesional. ¿Qué significa enfermedad profesional? Es toda enfermedad que se contrae a través de la actividad que realizo o el medio en donde yo me muevo y realizo la actividad. No está... Hay una ley de la Seguridad de riesgos de trabajo en donde se informa taxativamente todas las enfermedades profesionales. Bien. Como la ley no se ha modificado, el COVID no estaría incluido. Pero a través del decreto de necesidad de urgencia, se obliga a incluir y a tomar la prestación por el COVID todo lo que es tratamiento y posterior incapacidad. Recordemos que hay estudios en donde están saliendo que lleva consecuencias a nivel respiratorio, neuronal, motriz. Y hablar si tiene que hacer una intervención. Esto es para, a ver, para aquellos que no hayan adquirido estas garantías. Para aquellos que, por ejemplo, que ya contrajeron el COVID, ¿lo pueden adquirir? ¿Pueden solicitarlo o no? O sea, está incluido todo personal, o sea, todo personal en relación a dependencia. Está bajo un contrato de ART. Bien. Ese contrato de ART automáticamente, con el decreto de necesidad de urgencia, incluye el COVID. Excelente. No hace falta hacer ningún trámite, ninguna. O sea, ya está automáticamente incluido. Y Juan, si lo quiero contratar, ¿cómo hago? Tengo gente a mi cargo, necesito contratarlo. ¿Va incluido también, digo, dentro de los paquetes que ya me ofrecen? Sí. Estamos siempre hablando de una situación de actividad esencial o efectuada. O sea, cualquier empleador, qué sé yo, una ferretería u otro local o otro comercio que no esté exceptuado, esa cobertura no la tiene. Porque únicamente el decreto de necesidad de urgencia hace incluir a las actividades esenciales o no exceptuadas. Bien, bien. Bueno, clarísimo. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta principalmente por una seguridad nuestra. Claro. Más que nada. Más que nada. Más que nada. Haciendo una tarea esencial y tener la seguridad de que, bueno, estamos cubiertos también por la enfermedad por COVID, ¿no? Exactamente. Más que nada el personal de salud, que es el que está en primera línea y es el que tiene el contacto directo con el virus. Claro. Es cierto. Totalmente. Juan, como siempre, nuestro productor asesor de seguro nos va a ayudar en esto, ¿no? Exactamente. Ante cualquier duda, consulta, comunicarse con el productor asesor de seguro para tanto asesoramiento y para también llevar el proceso de siniestro en caso de que algún enfermero, médico, administrativo de algún centro de salud contraiga la enfermedad, comunicarse con el productor y él les va a ayudar a hacer la denuncia al tema del protocolo que se debe iniciar, al tema del tratamiento que debe llevar. Así que cualquier consulta o duda con el productor asesor de seguro que les va a salvar las dudas y los va a acompañar. Bien. Buenísimo. Excelente. Gracias, como siempre, Juan. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Juan Fernández, tesorero de Apasculla y además productor asesor de seguros contándonos al respecto de esto que es tan importante para tener en cuenta con respecto a las coberturas COVID que necesitamos, obviamente, en este tiempo en el contexto de pandemia. Sí.